Y esta fiesta que muestra la identidad, la fuerza y el talento de Catamarca, esta fiesta que permite que miles y miles de Argentina y del exterior los vengan a abrazar, también es la oportunidad de que los catamarqueños digan con orgullo que además de esos paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde y además de esa virgen morenita, india de cuna que los protege, son talento, son fuerza y son sobre todas las cosas identidad del norte para el futuro de la Argentina. Viva el federalismo, viva Catamarca, viva la Argentina, viva la fiesta del poncho. Muchas gracias.